En Little Big Planet Karting te damos carta blanca para que crees tu propia pista Si, una pista de carreras diseñada y equipada por ti Comenzaremos este trabajo en un cráter de creación apropiado de tu luna Hay disponible una selección de estilos para que examines Abre tu pop-it y selecciona editar pista y arena con el botón de acción Bien, ¿por dónde empezamos? Supuestamente por la línea de salida, así que colócala con el botón de acción Bien, esta es la parte más genial de todo esto Creas la pista conduciendo, ya lo sé A nosotros también nos marea la emoción Mantén pulsado nuestro amigo el botón de acción y traza la ruta Gira con el joystick izquierdo para crear curvas locas ¿Necesitas lomas y depresiones? No hay problema Ajusta los ángulos con el joystick derecho Y si encuentras piedras en el camino o quieres deshacer algo No pongas un cartel que diga peligro y lo dejes ahí por seis meses Como harían las autoridades Solo pulsa deshacer y desaparecerá Muy bien, cuando ya estés por terminar la pista Mantén pulsado a autocompletar para que tu sac boyate todos los cabos sueltos por ti Como conectarla al punto de salida para cerrar el circuito Y ahí tienes, tu propia pista ¡Gracias! 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 Gracias.